No estamos en la playa en este momento, sí tengo de fondo el estadio polideportivo de Mar del Plata que va a ser sede de muchísimos recitales durante el próximo verano y está bastante fresco, estamos en unos 17 grados en estos momentos aquí en Mar del Plata hay muchos valientes que desde temprano se fueron con la reposera a la playa a aprovechar el solcito, pero hay un poco de viento sur lo que hace que se ponga fresca la cosa en la zona de la costa pero bueno, Mar del Plata hay que disfrutarla y muchos que han venido a pasar Navidad lo están haciendo, recorriendo toda la ciudad y sobre todo yendo a la playa a disfrutarla que bueno, hay que aprovechar estos días que se han venido Bueno No, no, recitales de qué tipo y digamos son recitales organizados por el municipio, por el gobierno de la provincia o son recitales privados? No, en este caso aquí habrá recitales privados en los cuales van a venir artistas muy importantes como Ciru y los Persas o Luciano Peneira entre otros, por ejemplo, que es donde se realizan los espectáculos que viene muchísima gente y los turistas aprovechan para poder disfrutar de los artistas que tal vez no pueden llegar a sus provincias o en los lugares donde viven, tal vez no se dan estos tipos de recitales y se aprovecha muchísimo la presencia de artistas de primer nivel Mirá, ya que estás hablando de artistas, Agustín, mañana debuta Fátima Flores la pareja del presidente Javier Milei, contanos cómo se prepara eso Bueno, Fátima Flores ya está en Mar del Plata ya ha ido al teatro a hacer los primeros ensayos aquí en la sala y ultimando los detalles de lo que va a ser el gran debut mañana y con una custodia que se ha reforzado a Fátima que siempre ha sido muy cuidada pero en esta oportunidad es la primera dama y entonces hay que cuidarla mucho más y hay un refuerzo de lo que es la custodia personal de Fátima Flores que también se va a reforzar aún más el día miércoles cuando el presidente de la nación, Javier Milei llegue hasta Mar del Plata para presenciar la segunda función de Fátima Flores que estará en el teatro Radio City de Mar del Plata Parece que lo va a imitar a Milei Ahora, no está claro si es... Sí, sí, es cierto No está claro si es primera dama formalmente Creo que todavía no está establecido Bueno, dicen que no Está la discusión en que Karina es la primera dama A mí me parece una última la pareja porque no está casada legalmente Claro, no, y no comparte, digamos, no conviven Sobre todo porque por ahí no conviven porque si no es una antigüedad Si su pareja es la primera dama Después no importa Después habrá que redefinir la función La función de la primera dama Es una primera dama atípica, sin lugar a dudas Y además porque creo que uno de los requisitos es que la primera dama acompañe los actos de gobierno Y me parece que en este caso no sé si... No, no va a suceder No va a suceder Porque ella tiene su propia actuación, literal Ahora, él mismo explicó, Agustín El propio Javier Milei O Fátima Flores, en realidad Allí estamos viendo también la imagen del momento en que aparece junto a Mirta Alegrán y a Javier Milei que explica que como a Fátima no le gusta que Milei la acompañe en la primera función por eso es que él va en la segunda función El 27 de diciembre, como bien marcabas vos Agustín, me imagino que estará todo acondicionado y previsto también en cuestiones de seguridad para recibir al presidente que también no deja de ser una rareza que esté en plena temporada viendo a su novia actuar en un teatro Entradas adoptadas, digo Exacto, exacto, sí Ya se había reforzado la seguridad de Fátima Flores y se va a reforzar mucho más el día miércoles en la seguridad de toda la zona del teatro donde estará el presidente de la nación que llegará por primera vez a Mar del Plata Javier Milei desde que es primer mandatario argentino Entonces, ahí se reforzará seguramente la custodia y veremos cómo será su llegada hasta el teatro que seguramente habrá muchísima gente que lo va a esperar en la puerta para saludarlo Las veces que ha venido Javier Milei en su momento como candidato a presidente ha sido muy bien recibido por una multitud que lo ha acompañado en una caravana que ha realizado por lo cual seguramente los militantes de la Libertad Avanza puedan llegar hasta el teatro para tratar de saludar al presidente Otro tema, Agustín es el tema de la seguridad en los boliches Todos los años estamos atentos a esto después del caso Fernando Baez Sosa claramente, ojalá que sea un antes y un después lo que pasa con la seguridad y hay un video que queremos compartir con vos para que nos cuentes cómo se está trabajando en ese tema Es un paño de imágenes que bueno, en donde se ve a un grupo de jóvenes acompañados en este caso por una custodia policial Todavía está pendiente el tema del trabajo de la responsabilidad de los seguridades de los boliches Sí, ese es un tema que se han agremiado A debatir todavía Sí, sí responsabilidades que no se asumen del todo Bueno, el caso Fernando Baez Sosa dejó una condena, una sentencia pero también algunas dudas respecto a las distintas responsabilidades ¿Qué pasa sobre este...? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las novedades, Agustín, sobre este tema? Bien, Hugo Como bien decías vos a partir del asesinato de Fernando Baez Sosa cambió muchísimo la seguridad en la nocturnidad y eso hizo que, por ejemplo destinos como Mar del Plata se hagan más elegidos, por ejemplo para los jóvenes y eso llevó también a reforzar el sistema de seguridad Este sistema de seguridad que ustedes están viendo en pantalla que se está realizando desde hace algunos años aquí en Mar del Plata es el que se hace habitualmente y que se ha implementado para la desconcentración de los boliches Lo que ustedes están viendo es la zona del Parque San Martín cerca de lo que es Playa Grande donde se concentran la mayor cantidad de boliches y los más concurridos Lo que sucede ahí es que para evitar inconvenientes para evitar peleas o cualquier otro problema la policía acompaña la desconcentración de los jóvenes para evitar cualquier tipo de problemas Lo que tenemos que decir es que esta situación ha dado resultados porque no hemos tenido problemas graves con respecto a agresiones de jóvenes posterior a la salida del boliche Entonces, esto se va implementando a lo largo de todo el año y se refuerza mucho más en el verano cuando vemos caminar por la calle que une lo que es la bajada de Playa Grande con la avenida Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos vemos una marea de gente acompañada por un grupo importante de efectivos policiales y eso hace y ayuda a la desconcentración de los jóvenes que algunos van a tomar taxis otros se van a tomar colectivos se cierra la zona para que obviamente ninguno de los jóvenes que fue a los boliches se vaya conduciendo un vehículo para evitar algún accidente de tránsito porque sabemos que en Mar del Plata rige actualmente el alcohol cero al volante por lo cual no se puede beber nada de alcohol al momento de manejar Muy bien bueno celebramos